Hola amigos de No Somos Ñoños, bienvenidos a esta nueva reseña de videojuegos para celular. En esta ocasión les hicimos caso de uno de los juegos que nos pidieron, se llama Bacon the Game. Es un juego que al momento de leer las descripciones te das cuenta de que es muy sencillo. Sin embargo, las opiniones están divididas entre que es un juego demasiado absurdo y entre las personas que lo aman, pero como vemos tiene una puntuación de 4.3 en Google Play. Y pues, como les mencionaba, las opiniones se dividen mucho. Hay comentarios muy sarcásticos, personas que lo aman, personas que simplemente lo odiaron porque es muy fácil. Y vamos a mostrarles un poco más de lo que trata. El juego en sí ni siquiera nos muestra un menú, no nos muestra puntuaciones. El único objetivo de aquí es poner Bacon encima de todas las cosas. Y todas nos referimos a todo literal. Desde frases, objetos, comidas, personas. Vemos que el juego solamente consiste en que una persona tira una rebanada de tocino y nosotros con nuestra cazuela tenemos que hacer que llegue al otro objeto. Yo no tengo más de 10 minutos, 15, que lo empecé a jugar. No creí que fuese tan adictivo porque de verdad se me hacía muy fácil a comparación de otros juegos que hemos reseñado. Pero no es mala opción, de hecho. Si, por ejemplo, no tienen una conexión a internet, que es una de las ventajas. Si simplemente no tienen, no sé, datos o tienen mucho tiempo y no saben en qué desperdiciarlo. O si están esperando alguna cita en el aeropuerto o cualquier cosa. Pues de verdad que no pierden nada. El juego pesa 40 megabytes. No hay muchas actualizaciones, como les menciono, ni siquiera hay un puntaje. Y de verdad a veces te saca una sonrisa la cantidad de cosas absurdas que ponen en el juego. Ponen a personas que se llaman Bacon o artistas. Llega a ser un poco irreverente, pero nunca pierde ese toque de humor. Por ejemplo, aquí tenemos la torre de Pisa. Y trataremos de poner nuestro pequeño tocino en él. Y bueno, lo logramos. Llevamos en el nivel 47, no puedo creerlo. Ya de ustedes depende si de verdad aman u odian este juego. De verdad que no los juzgo por ninguna de las dos otras opciones. Me gustaría mostrarles algunas imágenes que he capturado. Tenemos Bacon sobre tortitas. Tenemos Bacon sobre América. Sobre la madre de James Abbott. Sobre el índice mundial. Sobre la Mona Lisa. Una opinión honesta. Un gatito. Y en este nivel estuvo muy curioso porque pueden preguntarse que cómo llegó el Bacon hasta abajo. La cosa es que se me había caído, pero por la fuerza gravitacional de la luna lo trajo hacia él. Y fue como, ok. Entonces, pues, como les menciono, depende de ustedes si lo aman o lo odian. Por favor, déjenos en los comentarios los juegos que les gustaría que reseñáramos. Y no olviden seguirnos en redes sociales. Mi nombre es Andrea Ponce y gracias por su tiempo.